CORE EDA Las películas las dirige Irokazu KORE EDA A mi la película anterior, Like Father, Like Son, de tal padre, tal hijo, de verdad se me hace extraordinaria Es una película conmovedora, fuerte, dura, llena de debate Esta cinta yo la considero un poco más tranquila, más soft, más light Buena en general, yo pondría que buena a secas nada más, interesante A mucha gente de la prensa le gustó, a otra parte no, está bastante dividida ¿De qué va la historia? Estas tres hermanas, de repente descubren que su padre ha muerto Van a lo que es el funeral y ahí descubren a una pequeña hermanita Es una pequeña hermana que de verdad tendrá lo máximo 14, 15 años Entonces la historia de CORE EDA se va planteando en la relación que va teniendo con las hermanas Porque la invitan a vivir con ellas Entonces la pequeña hermana va a vivir con las más grandes Y resulta que la hermana mayor es una enfermera Representa todo lo que es la parte de la responsabilidad Representa lo que es el servicio a los demás Y tiene un novio, el cual también es médico, sin embargo está casado Entonces ahí obviamente entramos en unas cuestiones de valores O sobre todo de la parte ética con la hermana que es muy interesante Luego, la que sigue que es precisamente la chava con la que abre la película Esa hermana se dedica a brincar un poco de trabajos Le encanta la cerveza, es mucho más reventada Pero de repente también descubre una vocación de ayuda En un pequeño trabajo de banco Ofreciendo programas o asuntos bancarios Y, perdón, ella tiene una relación con otra señora De un restaurante que tiene una enfermedad y está a punto de morir Entonces la hermana tiene que llevar un poquito la parte de esa amistad Y la parte también de tener parejas a las cuales ella trabaja Y tiene a veces que mantener Pero esa relación de la muerte Luego sigue la que sigue la tercera hermana Que es más joven, obviamente Y la tercera hermana está enamorada de un cuate bastante loco Que se ha dedicado al alpinismo y trabaja en una tienda de deportes Ella es la más amena, la más relajienta, es la menos guapa Y entonces también la relación entre ellas tres es sensacional La mamá de ellas tres no está en la cinta en las primeras veces Después aparece y la relación también es muy interesante La niña, la niña lo que tiene es que representa precisamente la relación con el padre El padre abandonó a estas tres niñas y a la mamá para irse con otra mujer De ahí viene la relación obviamente con la hija O sea, la hija pequeña ha vivido mucho más O tiene más recuerdos incluso del padre que las otras tres Entonces se van conjuntando lo que son la parte de los recuerdos La película tiene unos paisajes sensacionales Tiene secuencias bastante bonitas Yo no estoy muy a gusto con la parte de la música Creo que también otro de los errores que a mí no me gustó Es de que termina y termina Es una película que termina cada cinco minutos Y parece telenovela por momentos de verdad en segmentos Creo que pese a que es muy sutil en la parte de iluminaciones En la parte de las actuaciones Creo que se engola muchísimo en la parte de la música Y en los acentos dramáticos Es la cinta, por eso yo decía, un poco más rosa Sí está filmada sobre todo también para la parte de las mujeres El hombre como tal, la figura masculina Es un hombre que engaña Es a lo mejor un chavo que está con la hermana más chica Con la más pequeña Es un escuincle que también está tratando de descubrir el amor Es un cuate que ha dejado sus sueños como el alpinismo La figura del hombre es interesante Más no destacable La figura principal es el padre Que presente está más no en cuerpo Sino solo en los recuerdos Sin embargo la película destaca aplausos A mí me gusta No es mejor que la anterior en mi opinión Pero obviamente como siempre les digo Es de las cintas que hay que ver Bueno, gracias por acompañarme Si te gustó, ¿por qué no seguimos la conversación de cine? Así es de que pícale aquí Y también te invito a que te inscribas en el canal De este lado Ya sabes, cualquier comunicación más directa Estas son mis redes sociales Que estés bien